¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oh, cada día hay que cambiar! Cada día hay que cambiar el ritmo ¡Echaremos el despistado! ¿Qué ha pasado en la pata? ¡Ya ha venido! ¡Ya ha venido! ¡Hace la niña que empieza, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡Ojo! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Ya estamos! ¡Para que graba alguien! ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¡Que lo caso! ¡No! ¡No! ¡Ya pasaba bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ja, ja! 煽a! ¡No la fantasía de fotografía de mieta! ¡Jajaja! Yo he tomado cámara ahí, que no estaba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.